¡Apiso! ¡Cabeza baja! ¡Deje sus teléfonos en una pila aquí! ¡Acuéstense aquí, como dijo el buen padre! Todos queremos terminar con esto lo antes posible. Ustedes roban a quienes no tienen dinero. Yo no lastimo a gente que no se lo merece. ¡Arelájense! No soy mejor que ustedes. Y ustedes no son mejores que yo. Si digo que haré algo, lo haré. Si dicen que haré algo, no lo haré. Se arrepentirán. Se arrepentirán. ¡Arelájense! ¡Arelájense! No, 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 no. Oye, eres hermosa, mira. Apuesto que se lo dices a todas las chicas. Tú sabes que eres la única. ¿Qué hay de tu sucio? Vamos, tu padre me importa. Ya lo sé. Me encanta que lo quieras. ¡Abre! ¡Papá! Y entonces, venga. Eh, disculpe, pero un momento quiero. Ahí está mi pequeño.